En tu sistema, New Generation Q, soporten Masacrando la avenida, DJ Isaac Indamex Yo también en el dinero, quiero money y plata para comprar lo que yo quiero Zapatos, collar y pantalones de cuero, que te mantenga yo, que te mantenga tu abuela Que pagará la luz, que pagará el teléfono, con el drink en la mente En que es vida, en que yo fumaré por siempre, hasta el día en que yo muera En que es vida, en que yo fumaré por siempre Luna, tú sabes cuánto estoy sufriendo Porque mi chica ahora te mio, te mio Sabes tú, Luna, que no estoy mintiendo Otro abrazo en este mundo no le temo a ni un hombre, sus mala acción no me van a asustar Lo saben bien, con Kila no se esconde, siempre tiranlo a matar En este mundo no le temo a matar, en este mundo no le temo a ni un hombre, sus mal acción no me van a asustar Lo saben bien, con Kila no se esconde, siempre tiranlo a matar Quiero que quiera la guerra, quiebralo, 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 quiebralo No crepame, mira mi nombre, no me pueden, me amparan Su crítica y su cólera no me pueden parar Su venganza y brujería no me pueden, ya para No me pueden, ya para No me pueden, ya para Y tu nombre está en cada canción En mi alma siento un gran vacío porque sabe que tu amor está lejos de mi Y cuando pienso en ti mi corazón ya llegaré a ti, solo por ti En mi alma siento un gran vacío porque sabe que tu amor está lejos de mi Y cuando pienso en ti mi corazón ya llegaré a ti, su amor fue una bala perdida Que casi me cuesta la vida, mas tu eres mi dulce ángel La que curó mi sangre dulce ángel Pa' que te mueva la bomba, pa' que te descontroles Pa' que se resiente como bomba, cabrón Ya le estoy temblando, 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 temblando Temblando, 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 temblando Que por qué ahora tamo andando, yo no voy a salir, que por eso se lo es tuyo. No me arrepentí de lo porqué con mis amigos. Tienes que hacer ching, yo no voy a hacer ching, yo no voy a hacer ching. Que por qué ahora tamo andando, yo no voy a salir sencilla. Dale mami, no te pares mami. Oye, demuestra que tú estás en el ranking mami. Ven a lo rico y dale con que sabrosura. Tú no estás guaja, puta dura. Dale mami, no te pares mami. Demuestra que tú tienes en el ranking mami. Tú me devuelves, tú me dejas en la vida. Tú eres una polla, puro de la pisa. Cuando tú me lo pones en el corazón, me hace que tú me traje. Yo quiero estar en mí. Tú tienes cara de santista, pero eres más atesa. Suena ye ye cuando conmigo conversa. Eres fanática de todo lo prohibido. Ella va a mí, aunque tenga su marido. Tú tienes cara de santista, pero eres más atesa. Suena ye ye cuando conmigo conversa. Eres fanática de todo lo prohibido. Ella va a mí, aunque tenga su marido. Tiene su pollo viviendo de fantasía. Mientras yo llego y la linkeo todos los días. Prende su picri como una redillón. Mientras la sueno en el piso y en el sillón. Le gusta que yo le hable suavecito. Que se lo haga lentecito. Que bien la trate y que la meneje cruel. Ella juega su party y sabe cuál es la que es. Tú tienes cara de santista, pero eres más atesa. Suena ye ye cuando conmigo conversa. Eres fanática de todo lo prohibido. Me llamaron toda la baby. Aló. Dicen que el parche se prendió. Que ella está maniguana, tragos y alcohol. Pero faltaba yo. Me llamaron toda la baby. Aló. Dicen que el parche se prendió. Que ella está maniguana, tragos y alcohol. Pero faltaba yo. Me llamaron toda la baby pa' que llegara. Dicen que le hacía falta mi linda cara. Con un flow asesino como lo mara. Este es party, ni Donald Trump lo para. Así que pega tus dos manos contra la pared. Empecé a moverte pa' ver que lo quiero. Si quieres relájate, tengo pa' aprender. Y después de aquí nos vamos a perder. Me llamaron toda la baby. Aló. Dicen que el parche se prendió. Que ella está maniguana, tragos y alcohol. Ronda. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina. Cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Me pese boom boom girl. Tiene adrenalina y me dé la pista. Pinteame lo que sea. I like your boom boom girl. La vida está solita. Acompáñame. La noche de nosotros. Tú lo sabes. Te ganame. Dame. 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 Un poco volando. Se va. Hoy te tengo pero quizás mañana te va. New Generation. New Generation. Crew. BGY. Fique a mí y nos tocamos. Aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dejo Ese cabrón es un maniquí Como se siente, como se siente A su cuenta sobre el... Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos, ¿qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pase un labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que va en la ciudad no te tengo Pero no te quiero ver Abiga, gimme esa cúlcúdia Gimme, pachisha, gimme na Abiga, gimme esa cúlcúdia Flingi pa' mí na Flingi na Flingi na Flingi na Dala cúlcúdia Flingi pa' mí na Flingi na Abiga, gimme esa cúlcúdia Gimme, pachisha, gimme na Gimme na Dime de fire La camina baja Ya nada más la ribeteó por la playa Es el piquete, lo mantiene como vallas Frente a la es la marca One on en tu salla Lugar que penetra Lugar que es agranda Caramba Ella cree que nadie sabe en qué anda Wanda Como si la moral no manda Brístete y en el cuello Ponte mi bufanda Préstacelo al código Pónsela y tifat Préstacelo a sh conmigo que quiere percutar Préstacelo a la tropa, nadie se va a desbocar Y tú tampoco te vayas a loca Adigo, gimme esa cúlcúdia Gimme, pachisha, gimme na Adigo, gimme esa cúlcúdia Gimme pa' mí na Flingi na Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él El mundo al revés Como ayer Es solamente me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que sí yo compartí Con las ganas de rumbear Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Parece sincero Por adentro es una fiela Hoy su piel es candela Vuelve mi amor Parece sincero Por adentro es una fiela Cuidado que te sé Oye mi amor Dale acércate Pégate un poquito Mami suéltate Cércate llevar por el reading Y relájate Aferrate Dime lo que siente Vamos cuéntame Yo quiero saber Lo que piensas Girl, yo te buscaba Pero nunca te encontraba Mi corazón sentía que algo le faltaba Sin tu cuerpo en mi cama Y en el medio de la nada No puedo estar sin ti Sabes cuándo Fáltame a hacer No puedo estar sin ti Sabes cuándo No puedo estar sin ti Sabes cuándo Fáltame a hacer No puedo estar sin ti Cuando Cafu Bandan se monta a playa y danse en go Envidiosos decían que no canto en dembow Pensaban que no podía o no tenía flow Ready put the reading and me kill the slow Ay, lavaré la boca con cloro y abón No le estén haciendo caso a esos fanfarrón Ellos están dispuestos a recibir cocorrón Cafu Bandan te leen con Si no quieres que te estrelle, quítate Si quieres corriente, venga, no se lo gusta tem Pero si quieres bailar, escucha mi flow Y siente mi son Cafu Bandan en dembow Y ahora si quieres excítate, excítate Pero si quieres otra cosa, explícate Pero si quieres bailar, escucha mi flow Y siente mi son Cafu Bandan en dembow Y ahora sigue moviendo el punani Tienes esa pumpi como la yabulani Dura así redonda Masacrando la avenida DJ Isaac in the mix Porque tú no tienes discípulo Porque tú te robas el show Nadie te gana bailando el dembow Ay, dala como tú sabes Dala como tú sabes Por tu cara de inocente Pero sé que eres culpable Ay, darte la vida Que nunca quiera en los ojos Vale la boca, tírate al piso Mata la cuna Saca la boca, enseña la tiki Desabotónate la camisa y recuérate la manga Bate el zipper y enséñame la tanda Mata en este bando Sete en la cara los dos zonas Pa los puro vamos pa la zona Dime si quieres que te conan Esta es la plena del émono Por el formablemono Vámonos de party y en la disco juntémonos Cristi combinémonos Demota ribetiemono Checkémonos, shotiemono y parquémonos La plena del émono Mamita se tiemonos Vámonos de rumba y en la disco encontrémonos Cristi tallémonos Decirlo ribetiemono Checkémonos, shotiemono y parquémonos Primero, ubiquémonos Acomodémonos, pide la botella que tú quieras y enviaguémonos Rápido sortémonos, de nada vergonzémonos Sin miedo a la locura entreguémonos A la pista de entremonos, me chorifeguémonos Fuerte abracémonos, agarremonos y choquémonos Al oído hablemonos, sexy coqueteémonos Besémonos en el cuello y ponchémonos Muévete como serpiente, como serpiente Vientre que vientre, que vientre, que vientre Como serpiente, como serpiente Siente que siente, que siente Tú estás bonita, pollita Se te ve la cara a los fieritas Pa' lo oscuro, vamos pa' la esquina Vamos al tiro, vamos pa' el tiro Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Dime, polla, de dónde tú saliste Tú te comes a toda como saliste Saliendo sangre Si quisiera infiltrame, presentame Haceme tu amiguito y soltame Involucrame y acércame Y así tu confianza, agarriname Hey Ya leo quisiera conocerte un poquitín Dame un chance y regálame el BBP ¿Cuál es tu Facebook, Twitter, anything? O se lo pido a BBP Porque yo sé que a ti te gusta lo gangsta Y tú mueves fantasma Tú no juegas lo cuba la pasta Tú saltas en cualquiera comparsa Tú dices que tú eres real Y tú te miras pa' el barça Y tú, nos fera cuentas Y tú, me voy a desistir Yo me estoy haciendo que me diono Por sexistir Mi relación cuando me quieres alicer Tu Mattel a tu te va par' el barça Enséñame tu mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Enséñalo Räkki-trop Y Bapak Ali, enséñame tu mi 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 Miguel, 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 tu mi 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 Enseñalo El pedazo está bueno, yo le dije vamos a hacerlo, manden queso para morderlo Que los manos en la calle están calientes, un par de tragos nos veremos Empezó el coqueteo, ya dije me tambaleo, y que estamos todo el mundo acá Si quieres darte la puga, llama a tu amiga de confianza y dile que te haga la segunda Que me va muda, 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 vamos a tener una noche de locura Pasar por ti será buena idea, por tu traje que todo se te ve en mi mordera New Generation, New Generation Crew, BGY Fantamiado, vamos a mojar, fantamiado Vamos a mojar, fantamiado Jugando al juego, fallao, fallao Fantamiado, vamos a mojar, fantamiado Vamos a mojar, fantamiado Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odia, abre la pierna y que cierre el corazón Cierra el tita, canta en mi micrófono No lo muelas, no trae chicle de bolón Cuánto daría por tocarte y volver a verte No me acompaña la suerte Y eso duele Por eso te pido perdón Por tanta traición Mi amor Y quiero que tengas presente Que si decides regresar, ya no habrá nadie en el mundo que nos pueda separar Estar sin ti es peor que la muerte Y eso duele Ay, que si decides regresar, ya no habrá nadie en este mundo que nos pueda separar Estar sin ti es peor que la muerte Que si decides regresar, ya no habrá nadie en este mundo que nos pueda separar Es que yo no pongo, pero como quemo, quemo, tengo la cabeza y el marundo Pongo en un miedo si te me pide uno, 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 que te lleve a mi culo Y sorprendido me quedé, no puedo creer que te escuche Que ya no te llevo porque no quiero parquear con nadie Y yo sigo tirándole y la dándole de sexo, ya no sabes De cosas que no sé qué tal te cuentes, dale Me di contra el sonrisa, pido que te relaje Porque yo no superando, te siento como un parque Relax, 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 relax No me hace caso a nadie, ya no Relax, 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 no, no Hey, no, hey, I want to dance Yeah How any bomba clatter you? Me llamé Big Oligón, me slaughter you How feel lost every single part of you From me, boy, me got me only daughter you Me gonna sing, show me do, be the do, be do Boy, ah, I got him name, Scooby-Doo And if a pussy this way, ya figa, show me the crow Boy, I feel dead right now, and that soon be true Bad man no slaughter, left body in a gutter With a bulletar, butter, ya shot down like Shota, capa, shota, bust your gales Pussy, hola, at a butter, suck your mother till She melt, well, like, she bad butter Bad man no slaughter, left body in a gutter With a bulletar, butter, ya shot down like Shota, capa, shota, bust your face Pussy, hola, at a butter, suck your mother Some boy only have them muscle on a waist Only know how few use them muscle in a face What kind of thing that me use in my muscle on a taste Me have a run, I need your muscle on a crease Take time up, the girl, them no muscle on a waist Only bad girl alone man wrestle and chase The girl call me fish of them muscle from base This to me not slander, because it long like this Some of your lord don't promise me See the one, she don't go feel it Cause she don't want the dealy Globats are gonna burn, and only one can you feel it We really ready, go see this See the next How die, gal, the must say that them have some secret fish they make us forget my hair And then I come, cause them don't hear church the liar I don't know believe them come there And nobody compare them Know what we do Come, we say the girl, they read this ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no vine a matar, quiero que sepan que no vine a pelear, mi tiempo de guerra pasó, y ahora escuchen lo que le digo yo, yo no vine a matar, quiero que sepan que no vine a pelear, mi tiempo de guerra pasó, y ahora escuchen lo que le digo yo, ay si, ay si. Ya llegó el único bad boy, ya llegó pero con mi funny fight, ya llegó el único bad boy, quítate del paso que yo voy a pasar, todos me apuntan con una metralleta, escuchen lo que el mundo quiere que yo venga. Y ahora escuchen lo que le digo yo, ay si, 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 Esas mamonas. Esas mamonas. Esas mamonas. Esas mamonas. No lo hagas, man. Véalo nacer. Oh, Lord of Mercy. Era nuevo mes en la fiesta. No importa lo que quieran, la gente es decir, mami, sea lo que seas tú, bebé. No importa lo que quieran, la gente es decir, mami, sea lo que seas tú. Escúchame, mi amor, no lo hagas. ¿Te acuerdas cuando cruzabas? Sí. Yo soy un hombre, el cual le gusta mirar a toda chica que va caminando. Yo soy un hombre, el cual le gusta mirar a toda chica que va caminando. Se agorda, se aplata, se negra, se aplaca. Lo que me gusta es el sabor del movimiento que tiene esa mujer cuando va caminando. Mmm. ¿Cómo se va al caminar? Pareciera que bailaron Dios. Lambada. Si no es lambada, el batucada. La cosa que los hombres la comienzan a mirar. Bueno, ahora canta, no le va a dedicar. No tengo remolva y le voy a enseñar. Llego para el baile y le voy a disparar. ¡Compálame! 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 Alguien tiene un pistolón en la puerta de mi mansión. Debe ser un detetive. Hoy puede ser, mira, un gran matón. Él quiere venir a matar a la estrella, pero nunca le abra la puerta. Oye, escucha y ponte a bailar ya. Y si tú quieres salir de tu casa a mirar, oye de la puerta no debes pasar. Vox Male murió. Jacob me fackeó. Deca estar renegado que él de nuevo llegó. Y la guerra fue a pasivar. Todo el mundo se quiere matar. Por eso, mucho han matado. Por eso, mucho han matado. Mucho han matado. Por eso, mucho han matado. Como yo quiero ir. Ya cómo voy a estar perdiendo. Elegamos tu tonicampo con un estilo diferente, impactando a cierta gente. No quieren bien entender. No quieren bien entender. No quieren bien entender. Y al terror lo quieren someter. No quieren bien entender. Y al terror lo quieren someter. Dame la T. Dame la O. Dame la N. Y. B-U-L-Tony Bull. No quieres querer iría. Dame la T. Dame la O. Dame la N. Y. B-U-L-Tony Bull. No quieres querer iría porque soy como Rambo. Mira, Bay York que comando. Soy Tony Bull. Mira yo tengo mi rango, no soy presidente ni tampoco general Mi lírica es completa y fuera de lo normal Mis palabras nunca mueren, mira se multiplica Mira con Tony Bull, no hay nadie quien compita Mira que el hombre crea, el mono imita Eso puede ser la rima, mira del machetazo Si te metes conmigo te parten pedazos Pero no quieren bien entender, no quieren bien entender No quieren bien entender y al todo lo quieren someter No quieren bien entender, no quieren bien entender No quieren bien entender y al todo lo quieren someter Dame la T, dame la O, dame la N, Y Me robaron varias veces en tres competencias pero me tienen envidia Alboroto la audiencia, hay muchos rapeadores que me piden que me sea Pero solo a la T, dame la T, dame la O, dame la N, Y Ella se arrebata, guata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota, bota, 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 wow, wow Se arborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, guata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota, bota, 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 wow, wow Se arborota como que se vuelve loca Escuchen esto señores, pero no se asombre Yo tengo un gran problema con mi chica Dolores Ella es tan hermosa que parece una rosa Cualquiera pensaría que es una Chris famosa Su linda figura deja mucho que hablar Hombre la desea mujer, está envidia Tiene casa, tiene carro y plata pa' gastar Pero también tiene una enfermedad Porque ella se arrebata, bata, 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 bam, bam Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota, bota, bota, wow, wow Se arborota como que se vuelve loca Este Latin Fresh nuevamente en acción Y quiero palmetarle sobre mi situación Mi chica es pasiva, serena y tranquila Pero algo le sucede cuando digo cosas bonitas Su piezo merece y cambia de color Los ojos se le agrandan y se altera su voz Comienza a dar gritos como gata en cero Y mientras más cosas digo cada vez que te... Ragamopi a mí me dicen ragamopi Guay, ragamopi a mí me llaman ragamopi Producciones Ortega 507.com Ragamopi a mí me llaman ragamopi Cuando yo canto siempre se forma la fighting Mi gama llegó y todo grita ¡Presente! Oye, mami, enciendo el ambiente Cuando yo canto, canto como un demente, mente Ragamopi a mí me dicen ragamopi Guay, ragamopi a mí me llaman Loco, loco, king, king, loco, loco Loco, 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 king, king, mat, 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 mat Loco, loco, king, king, loco, loco Loco, 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 king, king, mat, mat, mat Ellos corren cuando comienzo a pregonar Todo su cuerpo les comienza a temblar Ellos corren porque soy inteligente Mientras muchos tienen vacía la mente Ellos corren cuando comienzo a pregonar Todo su cuerpo les comienza a temblar Ellos corren porque soy inteligente Mientras muchos tienen vacía la mente Si ellos quieren problemas yo los voy a mandar De regreso a la escuela pues tienen que estudiar Alejado de Dios a ni un lado va a llegar Por eso todo mi filora le pide enseñar ellos colores Cuando comienzo a pregonar A tu mujer y no sabes cuidar Cuando te vas ella me va a buscar Solo pregona que eres un matón Y el que mata a tu mujer con amor soy yo A tu mujer y no sabes cuidar Cuando te vas ella me va a buscar Solo pregona que eres un matón Y el que mata a tu mujer con amor soy yo This way la rookie quien te va a cantar Y espero que lo entiendas friend A la mercy al Más violencia no Yo solo quiero que New Generation New Generation Crew BGY Estaremos en este mundo mejor Más violencia no Yo solo quiero que nadie más saque un cañón Yo quiero que mi gente vivan del amor Y así estaremos en este mundo mejor One and one and one and one and Bigaman llegó muévete mami Bigaman pa' yo quie saco man Solicín Ey Yeah La sentada y tu mueves los pies En que tu cuerpo ya se quiere mover En que el desorden se formó otra vez Bigaman llegó como lo ves Let me see again Estas sentada y tu mueves los pies En que tu cuerpo ya se quiere mover En que el desorden se formó otra vez Bigaman llegó como lo ves ¿Qué es lo que te pasa? Vienes para el baile y no gozas tu plata Que los colores de oro si los sudan son plata Mira como las otras chicas vienen y se desatan Se calientan como el sol no le frían ni el agua Yo tengo el remedio de tu fiebre alta Con mi nuevo estilo todos suben y bajan Disparo pura plena como las nueve en las balas Escucho por debajo me critican y hablan Los violes en el piso y yo durmiendo en hamaca Pero si me calla escuchen lo que pasa No hay nada mi friend boy La sentada y tu mueves los pies En que tu cuerpo ya se quiere mover En que el desorden se formó otra vez Bigaman llegó como lo ves Let me see again La sentada y tu mueves los pies En que tu cuerpo ya se quiere mover En que el desorden se formó otra vez Bigaman llegó como lo ves Baja, la sentada y tu mueves los pies Baja, la sentada y tu mueves los pies Ay Baja, la sentada y tu mueves los pies 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras yo de lleno voy feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir volar, ellos me traerán ¡Titi! ¿Cómo es el amor? El amor es un sentimiento lindo, 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 que no se ve, pero se siente como lo que yo siento por los trocitos de mi corazón ¡Titi! ¡Te amo mucho! Lleva el amor, según se indica, en la receta del corazón Siente el amor, suave y sin prisa Llévalo junto a tu sonrisa De norte a sur De sur a oeste Siente el amor Cueste lo que cueste Y cuando ya no quede nada Allí estará el amor al lado de tu amor Para enseñarte un nuevo sentir Que amar y ser amados Es la única razón para vivir Y amar y ser amados Es la única razón para vivir Y amar y ser amados Es la única razón para vivir De norte a sur De sur a oeste Siente el amor Siente el amor Cueste lo que cueste Y cuando ya no quede nada Allí estará Allí estará el amor al lado de tu amor Para enseñarte un nuevo sentir Que amar y ser amados Que amar y ser amados Es la única razón para vivir Y cuando ya no exista tiempo Allí estará el amor marcando tu reloj Para enseñarte un nuevo sentir Que amar y ser amados Es la única razón para vivir Suavecito pero fuerte fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la marea Fue subiendo, fue subiendo bien la espuma En la hora del latido fue subiendo Mientras Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se revuelvan por la arena En la hora del latido fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la orillita Con un beso dulce, tierno y suave En la hora del latido fue subiendo Mientras Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se besan y se miman Se revuelvan por la arena Se besan y se miman Se revuelvan por la arena Con la cosa Se besan y se miman Se revuelvan por la arena Cogelo, cogelo Tómalo, tómalo Cogelo, cogelo Tómalo, tómalo Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerte junto a mí Carolina Mi vida es nada Ya sin ti Sin un reto Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Sabroso, eh Sin un reto Sin un reto Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Ven, ven, que te quiero ver Ven, ven, que te quiero ver Ven, mi Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Si, 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 si Solo pienso en ella Desde que la vi Que otro chico es Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y ella tiene a quien querer Oh, si, 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 yo sé Que no está bien Que no puede ser Piensa en su amor Que nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer Si ella viene a quien querer Y juntos pasan Y juntos pasan y los tiros Y pasan cerca de mí Yo sé que tontas y llantos Y es tonto que llore por ella Si, 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 si Yo tengo que contenerme Pero chiquilla no puedo Yo te miro frisamente Y si no me miras me muero El amor no es conocido No ha habido primera vez Mi pequeña princesita Lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos El corazón se me agita Pues son como dos estrellas Que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme Mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna Pudiste es hacerlo tú Princesita no puedo No me puedo contener Llegó el amor a tu vida Y llegó por primera vez Princesita no puedo No me puedo contener Ya tengo ganas de amarte Y de besarte otra vez Yo tanto debo tenerme Pero chiquilla no puedo Yo te miro frisamente Y si no me miras me muero El amor no es conocido No ha habido primera vez Mi pequeña princesita Lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me abriga Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Hazlo ya de enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna pudiste es hacerlo tú Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llegó por primera vez Princesita no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Y de no me puedo contener J.J. J.J. Yo no quiero molestarte, perdona la necedad, pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. J.J. 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 Producción es Ortega 507.com New Generation, New Generation Crew, BGY Producción es Ortega 507.com 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!